¿Qué pasaría si se hiciesen bien el tratamiento para el agua y el río Atoyal estuviese limpio? ¿Eso impacta? ¿Eso impacta? Claro, claro. Mira, desconozco los detalles, pero si tú observas la Ciudad de México y Puebla, tenemos ríos entubados, entre ellos el San Francisco, el que está por abajo del bulevar de 5 de mayo, y en México el río Churubusco, etcétera, 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 ¿no? Pero esa no es la solución. O sea, es como quien pone la basura debajo del tapete, ¿no? Hasta que se te hace así. Eso es evitar ver algo que te molesta, pero no estás resolviendo nada. ¿Por qué no? O sea, hay ciudades, muchas ciudades en Europa, donde disfrutan de sus ríos, de sus canales, son motivo de despunte en temas turísticos. ¿Por qué no soñar con una Puebla así? Claro. Imagínate, o sea, a ver, el río Atoyal, aquí pasa por la zona, digo, la zona más visible en la Ciudad de Puebla, está precisamente por la Tisca, donde está el parque lineal. ¿Por qué no pasa? Imagínate que pasara por ahí agua de buena calidad. A lo mejor se estarían peleando los lugares para poner cafetería, restaurantes, hoteles, y no el molesto olor, de menos, independientemente de lo que está pasando por ahí. Sí. Por eso está desolado, ¿no? Porque hay locales, ¿no? Como para tiendas, pues. Tiendas, pero no hay ninguna tienda. Comenzó, pero de ahí ya no hay nada. Sí, hubo... Bueno, desconozco el detalle, pero a mí no se me antojaría. O sea, lo que hizo ese parque, una de las cosas que hizo ese parque, fue visibilizar un río que para muchos no existía, solamente los malos olores. Para eso sirvió. Sí, sirve. Acercarlo, ¿no? O al menos estar consciente de que existe. Sí. Finalmente, para ti, ¿qué es lo más importante o qué te gusta más, digamos, como ingeniero ambiental? Saber que puedo hacer algo. Es decir, problemas, y yo creo que un ingeniero precisamente se dedica a resolver problemas. Esa es, digamos, una habilidad que debemos de tener los ingenieros. Tenemos que ser creativos, tenemos que generar las herramientas o las posibilidades para poderlo hacer. Quizás nos podríamos aquí poner a llorar con temas del río, ¿no? Que eso es muy fácil porque hay muchas problemáticas, pero algo que me ha permitido estar por ya muchos años estudiando el río es la esperanza. Y entonces haces clic con los saberes, con la creatividad, con la suma de voluntades y este cuidado de la naturaleza, ¿no? Que además hace clic en lo personal con mi vocación. Entonces, creo que puede uno poner los talentos, ¿no?, para cuidado de este medio ambiente, que es nuestra casa, en el que vivimos, en el que pretendemos dejarles algo a nuestras futuras generaciones. Y hacer este macho. Sí es una pasión, pero es un gusto y una responsabilidad. La omisión de no hacer cosas para mí sería muy grave. Es muy fácil caer en la desesperanza, ¿no? ¡Facilísimo! Porque parece que no estás haciendo su pollito en la orilla del mar, ¿no? Claro, pero también, bueno, ya es muy personal, se vuelve un tema de fe. Peor es no hacer algo. O sea, si muchos hiciéramos lo que nos toca, sumaríamos más los que sí queremos ver las cosas de diferente manera y podríamos, a lo mejor, ver lo que soñamos ver con este río, con estos ríos, porque está la Atoyaca y está la Alzaseca, ¿no?, que tenemos en esta ciudad y, bueno, y otros tributarios. ¿Qué te parece esta iniciativa de la Ruta del Río? Me gusta, ¿sabes qué me gusta? Porque visibilizas algo que, mira, en diferentes administraciones públicas, algunos han empujado más, otros menos, otros, ¿no?, con diferentes esfuerzos, pero desde la ciudadanía hace falta poner información en la mesa para que tú puedas, de manera personal, ejercer una evaluación de lo que está sucediendo y cuestionarte de uno, o sea, es decir, con el dedo hacia adentro, uno, ¿qué está haciendo? Muchísimas gracias, doctor Estefanía, por este tiempo. Sé que estás corriendo también con otras cosas. Entonces, creo yo que, pues, seguiremos en contacto, ¿no?, seguiremos con nuestra amistad, que el río nos ha unido, ¿no?, de alguna manera, y, pues, te agradezco mucho el tiempo y si nos despedimos, miramos, ahí así la cámara, este, pues, la mejor opinión es la de ustedes, ¿no? Bueno, ella es la doctora Estefanía y, este, si les parece, pueden dejar comentarios, preguntas, ¿no? Yo se las hago llegar. ¡Seguro! Sí, y, este, pueden compartir esta entrevista y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, gracias Estefanía. Gracias a ti, Pepe. Muy bien.